hola hola amigos soy yo sergio y estoy en méxico y vamos a visitar al amigo miguel de maximania en las transmisiones del domingo entonces pues vamos a ver qué nos ofrecen por allá qué tal se ve la transmisión en vivo y pues ahorita ya voy saliendo de la casa y nos vemos en la casa de miguel maximania vamos a ver qué que hay por allá allá nos vemos 20 justo amante sextario mendoza charly mix mauricio montiel chucho mix jaime gonzález manuel ríos herrera ángel tan ser efraín esteban jorge alberto big garcía martín ángeles a hijo ya tenemos 130 conectados que te parece si damos paso a los invitados mi angelito gracias gracias pásale para acá mi hermanito también mi canalito chacal pásenle para acá para saludar a la banda wey dos torno mesistas que la neta doctor no me citas que la neta estos cabroncitos van a traer van a ver ustedes que este programa va a estar bien todisima margaritas va a estar chingón vivas buenas tardes tu hermanito gustando saludarte como estudiar desde cuando no se vacía mi chacal vente para acá compadre mire nada más mi hermano muy buenas tardes que tenemos aquí al mismísimo al mismísimo chacal ya estamos aquí con maximanía una trayectoria en la transmisión que estamos estamos viendo como transmite en directo bueno pues muchas gracias por la invitación es un gusto compartir este espacio contigo en este en este día y pues un gusto también aquí encontrarme con mi amigo chacal y pues de gustar aquí en las torramesas con todo tu público no me pide angelito que nos vamos a presentar el día de hoy cuéntanos un poquito mi hermano pues los 17 18 discos que traigo no puedo pues presentarte otra cosa más vamos a empezar con algo de italito y nos vamos con algo de italoica y pues a ver cómo vaya resultando dependiendo tiempo no pues la verdad que para mí mi hermanito es un gustazo mi hermanito voy a pasar por la phía y me i tu me i tu me miré cuando yo te ceo mamá Se los damos a todos los amigos de Estados Unidos Gracias a todos los que han habido a faltar aquí, gracias Este sí, este sí, este sí, este sí Aquí solamente es la silla Aplausos, en los que tocan 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 Aplausos 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 Para Edwin Ortiz y Enrique Estreco, gracias por estar todos los hombres, gracias. Bueno amigos, aquí estamos con Miguel de Maximanía y le doy gracias por abrirme las puertas de su casa. No, mi hermanito, muy buenos días, como digo en mi canal de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en el momento que estoy viendo este video, antes que nada agradecerte a ti, que en este momento te está dando tiempo para ver el contenido de mi carnalito Sergio, muchísimas gracias, hoy por la bendición de Dios tuvimos a una persona que nos vino a acompañar de los Estados Unidos, vino a México, está acá su mamacita, pero me habló por teléfono, ¿qué onda Miguel? ¿Quién era Max Transmisiones? Adelante mi hermanito, aquí tienes tú, ahora sí que las puertas abiertas mi hermanito, muchísimas gracias mi caralito Sergio. No, pues sí, espero que no sea la primera y ni la última. No, pues viene seguido acá. Sí, sí, vivo cerca, aquí en Cuacalco. En Cuacalco, con 20 minutos mi hermanito. Sí, sí, vivo cerca, entonces, pues es la primera vez que vengo y me gustó como todo lo que filmé y pues aquí, gracias a Miguel. ¿Cómo hacemos las transmisiones los domingos para que esta música, pues por redes sociales que transmitimos en vinil, todavía el vinil sigue vigente, sigue vigente mi hermanito, invitamos cada ocho días. La verdad es que toda la semana andamos en joda, pero siempre luego hay personas atrás de ahí que nos dan un poquito de su amable tiempo y eso es cosa de agradecimiento. ¿Cómo? Pues transmitiéndoles buena música, buenos DJs, pero sobre todo la calidad humana que tiene Maximanea hacia todo el público que nos honra con su presencia y con su valioso tiempo cuando nos está viendo y nos manda los saludos. No, sí, creo que tienes mucho público porque eres muy buena persona y tienes un ángel muy grande y por eso tienes mucho público. No, pues gracias mi hermanito, la verdad es que yo, fíjate que por la bendición de Dios yo siempre, primero es de allá arriba y ya después lo demás. Si a lo mejor tú estás viendo este video y no crees en el señor padre o la virgista de Guadalupe, no importa, a lo mejor tienes un santito el cual es respetable. Yo, pues yo sí creo en él y yo creo que él es el que nos está dando y nos está abriendo las puertas mi hermanito, así como tú ahorita viniste que para mí es un privilegio enorme mi hermanito. Sí, no, pues gracias a ti, te digo, por abrirme las puertas y pues muchísimas gracias. No, a ti mi hermanito. ¿Cómo se llama tu canal? Tengo dos canales. Ya está como yo, te equivocas, te equivocas. Es que son los nervios, son los nervios y falta de práctica, ¿no? Pero sí tengo mi canal de DJ que es DJ Checo con la B, J, Checo y el otro es Checomanía. Entonces, pues todo con Checo, ¿no? Porque pues mi nombre es Sergio y pues aquí estamos con Miguel. Lo que te checa te choca, lo que te checa, lo que te choca, lo que checo te checa. Bueno, ahí le pones, no es mi video, mamá le pones un meme. No, no, no tanto, pero me gusta de todo, me gusta de todo. Ahora yo te voy a entrevistar, mi hermanito. Vamos a entrevistarle a este cariño. Yo también, como soy youtuber, también lo tengo que entrevistar. Mi hermanito, este, ¿cuántos años, cuántos años con tu canal, mi hermanito? No, apenas, apenas tiene, te digo, 100 personas, te digo, apenas es... Así se empieza. Sí, no, no, sí. Te deseo, te deseo toda la buena vibra, toda la buena suerte, todo lo mejor para ti, mi hermanito. Y lo que esté en nuestras manos, no sea, es más, vamos a ver mi canal para que se suscriban al canal de este cabroncito. Buena onda, la neta, pues son youtubers de Estados Unidos. Oye, miren, habla en inglés rápidamente, a ver si eres de Estados Unidos. No, pues, thank you for opening the doors for me and thank you for our whole family here and the good DJs tonight and, well, see you next time with my friend Miguel Hernández y su Maxi Manía, ¿ok? See you later and nos vemos. Bye. Ahora está de moda aquí en México, lo marcianito. Yo te amo, tú me amas. Maxi Manía. Yo te amo, tú me amas. Nosotros nos tomamos, dame un abrazo. Ya, parece que estoy en mi canal, mi hermanito. No, no, no. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes, a tu hijo, tu esposa, a tu familia que está acá atrás. Próximos compadres. Oh, sí. Sí, mi hermanito. De, de. Pues no sé, pero no nos han dicho nada, 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 mi hermanito. No, gracias. Sergio, suscríbanse al canal de Checomanía. Checomanía y BJ Checo. Y BJ Checo tiene dos, ay, güey, hasta dos, güey. Pero no, nada de suscriptores, quiero crecer, pero pues, a ver, a ver si se puede. Güey, de crecer ya no creo que crezca, güey. Pero para enfrente, güey. Porque estamos para enfrente, ¿no? Sí, para enfrente, para enfrente sí crecemos. Eso, mi hermanito. Pero, o sea, en las rodillas. Mi hermanito, suscríbanse al canal de Checomanía, DJ Checo. Ahí suscríbanse al canal, Miguel Maxi Manía. Va a estar ahí suscrito para que, pues, le hablemos de qué se trata. Ayudarnos unos a los otros. Porque si no, como chingados subimos en este pinche canal. Canal Checomanía, DJ Checo, Maxi Manía en movimiento. Estados Unidos, México, por una pasión del high energy. Y la música en total, completamente. A ver los dos. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.